Que que no hay fiesta, que no hay fiesta Que somos, que somos, que somos Son, 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 pa' que lo baile con mi son sonet Son, 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 pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Son, 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 son sonet Son, 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 pa' que lo bailes con mi son sorbiente Son, 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 pa' que lo muevas, pa' que lo muevas Son, 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 son sorbiente Que se meta con nosotros Tendrá problemas, tendrá problemas, tendrá problemas Que se meta con nosotros Tendrá problemas, tendrá problemas, tendrá problemas Acá, de la Carmelita La calle en la Carmelita Van rey, repartiendo flores Ay, 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 ay El pelo, baila las gitanas, órganes, la y fuego. Se recoge el pelo, se recoge el pelo. El pelo, baila las gitanas, órganes, la y fuego. Se recoge el pelo, se recoge el pelo. El pelo, baila las gitanas, órganes, la y fuego. Tu camela esa niña, tu la camela por novia, tu la camela por novia Su para ti no te quiere, ay porque dice que lleva Tu lleva varias mujeres Los gitanos de limboa, los de camela en casa y mujeres Los gitanos de limboa, lo que camelan que a sus mujeres Los gitanos de limboa, lo que camelan que a sus mujeres Preparados pa' la boda, la boda, la boda No, oh no, oh no, oh no Yeli, yeli, yaw Yeli, yeli, yeli para bailar Jelly, jelly, jelly para bailar, jelly, jelly, jelly para bailar Pa' que lo bailes con mis sonsonetes, mis sonsonetes, mis sonsonetes Pa' que lo muevas con mis sonsonetes, mis sonsonetes, mis sonsonetes Pa' que lo bailes con mis sonsonetes, mis sonsonetes, mis sonsonetes Pa' que lo muevas con mis sonsonetes, mis sonsonetes, mis sonsonetes Nada, 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 ya no queda nada de tus labios Cuando me besas Nada, 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 ya no queda nada Estoy a tu lado cuando me pensaba Quieres ver contigo en tu mundo de cristal Quieres ver contigo en tu mundo de cristal Yo me la como a beso, lele, yo me la como a beso Lele, yo me la como a beso Yo me la como a beso, lele, yo me la como a beso Son, 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 pa' que lo baile con mi son son Son, 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 pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Son, 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 son Son, 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 pa' que lo baile con mi son son Son, 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 pa' que lo muevan, pa' que lo muevan Son, 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 son bien Besaba azúcar y limón Azúcar y limón, son, son Besaba azúcar y limón Azúcar y limón, son, son Besaba azúcar y limón Azúcar y limón, son, son Besaba azúcar y limón Azúcar y limón, son, son Maravilloso, sueño de amor, maravilloso Maravilloso, de un corazón, maravilloso Maravilloso, sueño de amor, maravilloso Maravilloso, de un corazón, maravilloso En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla Que tiene el ojo perdido, esa monzuela En la boda de mi primo, yo voy a verla En la boda de mi primo, yo voy a verla Que tiene el ojo perdido, esa monzuela Los gitanos de Valencia Y le gusta mucho la huelga Siempre cantando y bailando Y esta noche tan de fiesta Y esta noche tan de fiesta La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana La quiero y me la llevo a esa gitana Ya 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 ¡CORO SIN ELA! Mi Mamá Buena Oro sé ily Mi Mamá Buena Oro sé ily Mi Mamá Buena Mi Mamá Buena Oro sé ily Mi mamá buena, como rocinela Mi mamá buena Camela esa niña, que me la lleve pa'ca 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 Y en la soledad de mi noche oscura Me alumbrando un lucero Me muero por verte Y en la infinidad de mi alma vacía Yo grito por un nombre Te llevo en mi mente La quiero y me la llevo en Zaitana La quiero y me la llevo en Zaitana La quiero y me la llevo en Zaitana Me salve azúcar y limón Azúcar y limón Son son Me salve azúcar y limón Azúcar y limón Son son Me salve azúcar y limón Azúcar y limón son, son pesa, azúcar y limón Y buscaré ese amor que me tiende su mano y me llena por dentro Que pinte de color en mi vida y que vive en mi sueño Y que rompe por fin las cadenas de mi soledad Buscaré, darte mi ese amor arraigado que guardo en mi pecho Compartir las caricias dormidas y los dulces besos Que cada día me viste y también no logro olvidar Que el que lo baila y se enreda conmigo Que cada paso se enreda conmigo Que el que lo baila y se enreda conmigo Y a medianoche me dio su cariño Y a medianoche me dio su cariño Ven ángel a Portugal En busca de Saitana Que me tiene medio loco Ay, quiero saber si me ama Tengo que ir a buscarla Pa' decirle que la quiero Y su papá me camela Porque soy gitano bueno En mi destino no puedo más Vivir contigo me va a matar En mi destino no puedo más En mi destino no puedo más Vivir contigo me va a matar En mi destino no puedo más Ay, de Madrid qué yo me vengo loco Por una porfía Tú me tienes loco De noche y de día Tú me tienes loco, María Ay, de Madrid qué yo me vengo loco Por una porfía Tú me tienes loco De noche y de día Tú me tienes loco, María Mesa, azúcar y limón 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 Son, son, es verdad Son, son, es verdad Son, son, es verdad Ay, limpio del agua del río Como la estrella de la mañana Ay, limpio del cariño mío Armalantear de tu fuente clara Ay, como el agua 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 clara Que abajo del monte Yo así quiero verte De día y de noche Ay, como el agua 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 Yo te eché mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaba en tu sol De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú Fuego en la cendra y no corre a los dos Hay como el agua, hay como el agua Como el agua, como el agua Si tú soy yo fuera, aceitunita verde Toda la noche este día muere que muere, muere que muere Toda la noche este día muere que muere, muere que muere, muere que muere Luz del alma me adivina, que a mí me alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre y camina, porque de ti llevo la ilusión ¡Ay como la agua! 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 ¡Ay como la agua!